¿Por qué te enseñas en decir que tú me quieres solamente a mí y sus pariños cuando yo estoy? ¿Por qué te enseñas en decir que tú me quieres solamente a mí y sus pariños cuando yo estoy? ¿Y tú, ma, o a loma? Yo no sé cómo ver este amor que tú me das. Yo no sé cómo ver este amor que tú me das. Yo no sé cómo ver este amor que tú me das. Yo no sé cómo ver este amor que tú me das. Yo no sé cómo ver este amor que tú me das. Yo no sé cómo ver este amor que tú me das. Yo no sé cómo ver este amor que tú me das. ¿Por qué te enseñas en decir que tú me quieres solamente a mí y sus pariños cuando yo estoy? Yo no sé cómo ver este amor que tú me das. Yo no sé cómo ver este amor que tú me das. Este amor que tú me das. Yo no sé cómo ver este amor que tú me das. Este amor que tú me das. Este amor que tú me das. Gracias por ver el video.